¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy he lanzado contenido bastante interesante. Hoy tenemos esta mejora de icono medio o prime. Lo interesante es que te piden casi lo mismo que te pedían por la mejora de icono medio. Una media 84, dos de 85, 84 con un nif, 85 con un nif y una media 86. Es repetible dos veces, quiere decir que lo puedes hacer hasta tres veces. Una vez y después lo repites otras dos veces, pero algo que también me ha llamado bastante la atención es esta elección de jugador de reunión de futuras estrellas. ¿Qué es lo que sale acá? Todavía no lo sé y es lo que vamos a ver ahora en la recopilación de este video. Así que vamos allá. ¡Perfecto! Tenemos entonces el primer player pick. Es uno de cuatro y esto me gusta por nuestro estimado Eldin. Vamos a darle con el truco One. Vamos a ver. ¿Qué es lo que toca acá? Todavía no sé. Lo vamos a descubrir ahora mismo. ¡Vamos! Ok, ya entendí qué es lo que toca. Este Tomori, este Bastoni, este Endombele y este LaFont han sido futuras estrellas en anteriores Fifas, pero te dan las versiones especiales de este Fifa. La gente me está diciendo que pueden salir Totis honoríficos hasta Totis. No lo sé. Vamos a abrir un montón y espero que tengamos esa suerte. Vamos a darle ya al de mi estimado y al Luka. ¡Suerte, pa! Vamos a ver. ¡Suerte, hermano, eh! Ok, 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 ok. Acá definitivamente yo iría por Sancho porque es una carta dinámica. Tapsoba es una carta interesante también, utilizable creo yo, pero iría por Sancho, ¿no? Sancho, utilizable. Vale, él escogió a Sancho. Muchísimas gracias, Gianluca. Un corazón para ti, pa. Muy bien, vamos a ver. Marco, suerte, pa. Vamos a darle ya. ¡Suerte, hermano, eh! Se citar de los Chaloba por quien irías por el DFC o MCD. Igual si no me gusta se va en SBC de Varane. MCD, hermano. ¡Ay! Sacaba, pa. ¿Cómo estás, MCD, pa? Oye, mmm, no lo sé. Yo veo a Tapsoba utilizable a Khrushchevsky también, eh, pero le falta algo. Les falta algo, ¿no? Ok, Dávila. Suerte, mi hermano. Le vamos a dar en una, eh. Mucha suerte. Espero que salga un Totis honorífico que sí pueden salir acá, ojo, eh. Entonces no puedo entrar ahorita, ¿verdad? Porque soy nuevo. No, no, no. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! Este no está tan mal, eh. Este no está tan mal. ¿Alexander Arnold, Tierney o Sancho? Voy a dejar ahí para que lo escojas. Yo, sinceramente, para mi plantilla, no sé. ¿Por quién irían? César Taladra me dice. No te lo puedo creer. ¿Qué tienen últimamente? ¡Perfecto! Vamos a ver, entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Suerte, mi hermano. Ya estoy esperando una, una W, W, eh. Si eres virgen de la mente, no te aconsejo que entres al grupo de WhatsApp. Yo me salí y después tuve que ir al psicólogo que de traumado de las cosas que se viven ahí fue horrible, fue horrible. Exacto, exacto. Tienes que ser fuerte mentalmente para entrar, eh. Muchachos, tengo que decirlo ya de una vez, ¿no? No me está gustando mucho. Por ejemplo, quiero ver rápido el precio del SBC, ¿ya? Quiero ver cuánto cuesta. Ah, no. El precio de este Player Pick está a 115.000 monedas. 115.000 monedas. Por ejemplo, muchachos, ese Tapsoba solo cuesta 20.000 monedas. Ahora, nos ha salido mucho Sancho, ¿no? Sancho Want to Watch. Está 49.000, 50.000 monedas. Y el Player Pick cuesta 115.000. No me está gustando, ¿eh? ¡Perfecto! Himno de la Champions para abrir este Player Pick. Eso quiere decir que se viene una carta azul. ¡Vamos! ¡Suerte, pa! ¡Dios mío santo! Bueno, este casi azul, ¿eh? Casi azul. Hermano, a ver. A este tipo le falta regate. Este tipo es bueno, ¿eh? Este Tomori Want to Watch. Si saco un if, ojito. Si saco un if, ojo. Perfecto. Me está diciendo que escoja a Tomori. Y yo, sinceramente, también no hubiera escogido a Tomori. Porque tiene potencial de mejora. Solo por eso. ¡Perfecto! Gastón Zetakai. Me gusta su nombre. Vamos a darle de una vez. Y suerte, mi hermano. Suerte, suerte, suerte. ¿Sale Vinicius, entonces? Bueno, 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 bueno. Este Upamecano, por ejemplo. Quiero saber si este Upamecano, hermano, es BW. Let's see. 133 mil monedas. Y muchachos, estamos ante la primera BW del video y del stream. Es la primera BW. Esto no es F. Enhorabuena, pa. Enhorabuena. Vamos a ver. Benjamín, vamos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Hay cositas dentro de este Player Pick que pueden salir que son BW. Pero les cuesta mucho salir. Les cuesta mucho salir. Yo creo que el más utilizable es Tierney, pero si no lo vas a utilizar, ve por Isaac que es la media, ¿no? Ahí te lo dejo. Gracias, Benja. Por favor, ya es hora. ¿Puede salirse ese cuadro negro de ahí? Gracias. Suerte, hermano, vamos. Ok, al fin salió un Totti honorífico. Al fin. David. Jonathan David. Sin embargo, sin embargo, más conviene por precio Upamecano. Si ese David, hermano, te entra de titular y Upamecano no, obviamente ve por David. Si no ve por el mejor revulsivo, si no ve por la media. Ok, escogió Upamecano. Escogió Upamecano. Es que David está 40 mil monedas, lo acabo de ver. Fair King. Suerte, mi hermano. Suerte. Vamos a darle ya. Vamos a darle rápido. Ya, vamos a darle rápido. Vamos. Ok, esto sale mucho. Ese Tomori, ese Male, ese Tierney, más ese Diaby sale mucho, ¿eh? Sale mucho. Yo, sinceramente, por el potencial iría por Tomori. Diaby me parece una carta interesante porque tiene muy buen tiro y tiene muy buen ritmo. Tierney, más esa es la media, ¿no? Pero por media y rendimiento iría por Diaby. Y por potencial de mejora iría por Tomori. Ahí te lo dejo, pa, para que elijas. Ya es hora. Vamos. Por favor. Ok, ok, ok. Ese Tielemans me está comenzando a caer pesado, ese Tielemans, ¿eh? Es que la carta más utilizable acá es David. Es una carta que está rota en calidad-precio desde mi punto de vista. Pero, pero, claro. Sí, por media y por rendimiento, David. Media y rendimiento, David. Passcat. Suerte. I am, ¿cómo es? I am Passcat. Suerte, mi hermano. Estoy por celular. No se puede ver. Pero como te digo, solo usa tres moderadores. Ya te dije dos que son más activos por acá. Y quita el punto mod por 80k a cambio de VIP. Ya, ok, ok. Dale, dale, dale. Ok. Tonali, Cucurela, Zar y Kulusevsky. Yo iría por Kulusevsky. Tonali me parece una carta bastante utilizable. Zar, te lo puedes comprar. Tonali está barato de todas maneras, ¿no? Lo que pasa que, a ver, ese Tonali ahora mismo está a 35.000 monedas. No está nada. Ahí sí, escogió a Kulusevsky me imagino por la media, pa. Me imagino por la media. Gracias, mi hermano. Un corazón para ti. Continuemos con Agustín. Suerte, mi hermano. Vamos. Ea. Please. Imaginemos unas cosas chingonas, carajo. Imaginémonos. Vamos. Ya era hora. Ya era hora, hermano. Ya era hora que toque una verdadera W como es este Foden. Si no me equivoco, es la mejor carta que puede salir en este Player Pick Foden. Si no me equivoco. Vamos a ver. Foden medio 89 está casi 500.000 monedas, hermano. Y esto, muchachos, se recontra firma. Obviamente te lo voy a escoger a él. Ahora, muchachos. Hay que analizar qué es lo mejor que puede salir. ¿No? ¿Qué es lo mejor que puede salir acá? Upamecano es W. Es una de las pocas W que nos pueden salir en estos picks. Porque está más caro que el pick. Así medimos si es W o no. Yo sí, te voy a escoger a Upamecano. Sí, 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 sí. Él mismo lo escogió, Upamecano. Está muy bien, pa. Perfecto. Dale en una, me dijo. Le dimos en una. Dale tú. Yo no tengo el mando. Dale tú. Vamos a ver si tú tienes más suerte que yo. Dale. Yo no tengo el mando, pa. Dale tú. Le dio él. Vamos. Suerte. Ok, ok, ok. Jovic definitivamente. Nah, muchachos. David es una muy buena carta por rendimiento. La mejor media también. Matutemago. Matutemago. Tú eres peruano, ¿no? Suerte, hermano. Suerte. Matute. Vamos. Ay, 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 ay. Yo iría por David. Qué lástima. Tenemos otro entonces de MG. Suerte, pa, eh. Suerte. Ya es hora. Ya es hora de que toque. Aunque ya salió Foden. Ya salió Foden. Pero creo que el que más, tipo, llama la atención es Vinicio Headliner, que también sale, ¿no? Ok. Ok, Hakimi. Mega 87. Vamos a ver cuánto está. Y está 279 mil monedas. Y obviamente, este Hakimi se recontra firma. Nexo. Suerte, pa. Suerte. Vamos a darle en una. Suerte, mi hermano. Vamos. Suerte. Uy. Bueno, 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 bueno. Creo que este sobre, creo que este Rodrigo, no estoy tan seguro, eh. No estoy tan seguro. Pero creo que ese Rodrigo es B doble, gente. Este, 268 mil monedas. Y sí. Es B doble. Es B doble. El de Gómez. No sé cuántos llevamos abriendo, pero llegamos abriendo ya un montón. Suerte, hermano. Vamos. Suerte, pa. Ese David sale hasta en la sopa. Reina. Reina es una muy buena carta. Muchachos, yo estoy pasando a Reina, pero no he revisado ni siquiera su precio, eh. Está, ah, está a 50 mil monedas. No, 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 no. Es por Upamecano, hermano. Yo iría por Upamecano, sobre todo por el precio, ah. Si quieres probar a Reina, cómpratelo. 135 mil monedas aproximadamente. Ah, vale. Más o menos B doble, Upamecano, ¿no? Terán, ah, estábamos abriendo y tocó Mbappé en estos de 80 más. Muy bien. 84 más. Suerte, mi hermano. Vamos. Suerte, pa. No te lo puedo creer. Todos de 84. Es en serio. Ok. Pa' adentro. Y vamos a darle en una. Por favor, Ea. Por favor. Ok. Como decíamos, ¿no? Este Upamecano es más o menos una B doble. Te lo voy a escoger. Es B doble, pero es una B doble chiquita, chiquita, pa. Suerte, hermano, eh. Vamos. Por favor. Muy bien. Muy bien. Doctor. Esto se firma. Doctor. Esto se firma. Este Rodrigo se firma. Te lo voy a escoger. Tierney es una muy buena carta. Está a 800 mil monedas. Pero este Rodrigo está por encima de las 200 mil monedas. Y es una B doble. Es una B doble. Sí, sí. Suerte, mi hermano, eh. Suerte. Le vamos a dar ya. Suerte, pa. Ok. Uf. Menos mal, salió ese Hakimi, eh. Hakimi es B doble, hermano. Como lo estábamos comentando, es una carta que vale más de 250 mil monedas, si no me equivoco. Y se firma en este pick, eh. Se firma en este pick donde, muchachos, suelen salir Fs. Ya lo voy a decir en las conclusiones. ¿Qué me parece? Y yo creo que si lo puedes acomodar, lo podrías acomodar con ese camberle. Rápido para apresurarnos. Para poder abrir el de todos. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, me interesa abrir uno de estos. Pero antes, antes, quiero mostrar todo lo que puede salir, muchachos. Esto es todo lo que puede salir. Entre las B dobles tenemos, entonces, a Vinicius Headliner. Félix, también es B doble. Dejon Hakimi, B doble. Eder Militao, B doble. Gómez, B doble. Gendouzi, B doble. Foden, B doble. Upamecano, B doble. Ser Rubén Díaz, no sé qué tanto, eh. Davis, sí, B doble. Alexander Arnold, no tanto, ¿no? ¿Qué otra B doble hay por acá? Haaland, honorífico. Valverde, fuego. ¿Quién más? ¿Quién más? Rodrigo, que nos salió también. Anthony, es que Anthony está a 80 mil monedas. Esto es un poco barato, ¿no? Y estas son todas las cartas, entonces, muchachos, que pueden salir en este Player Pick. Y recién lo estábamos mostrando cuando ya acabé el video, pero es interesante por si quieren analizar qué cartas pueden salir, que seguro se preguntarán. Ok, vamos a ver. Suerte, Pave. Suerte. Y claro, pero normalmente te sale lo más F, normalmente, de locos. Player Pick, entonces, este va a ser el último para la recopilación de YouTube por parte de Tommy. Está entregando su milito. Creo que no le gustó su elección de jugador de héroe. Vamos a ver si vale la pena haber entregado a ese milito. Porque aquí tenemos el sobre, el Player Pick. El último. Suerte. Y digo si es que vale la pena o no. Y todavía vamos a continuar abriendo iconos. La recopilación de iconos, el video de los iconos, se va a venir después de este. Así que suscríbete y activa la campanita por si quieres ver. Suerte, mi hermano. Vamos a darle ya. Suerte, Pave. Muy bien, yo iría por ese Tierney, ¿no? Casi 80 mil monedas. Un poquito de fe, pero es una carta bastante utilizable para mí. Y bueno, muchachos, ¿qué me parece entonces este Player Pick de jugadores de reunión de futuras estrellas? No me termina de convencer. Cuesta muy caro. 115 mil monedas, 120 mil aproximadamente en ambas consolas. Me parece un precio excesivo. Y no, si nos ha tocado Foden, sale también Vinicius Headliner, ojo con esto. Nos han tocado W, si Tomori no es tan W. Upamecano si es más o menos W. Sí. Pero, en general, no me termina de convencer en calidad-precio porque salen muchas más Fs que W. ¿Te la puedes jugar? Sí. Pero, recomendaría guardar medias. Y bueno, eso es todo con este video en YouTube. No olvides dar tu like, activar la campanita y suscribirte. Se viene video de icono. Y en la pantalla final te voy a dejar el resumen de FUT Champions, que está bastante top. Te lo voy a dejar por acá, abajo. Gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. Adiós.